Un trabajador murió calcinado y otro herido con quemaduras como consecuencia de un incendio en un depósito de la empresa Conaprole en San Ramón. Desde allí nos informa nuestra compañera María Eugenia García. Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo el país. Nos encontramos, como ya lo decías, en la localidad de San Ramón porque en la empresa Conaprole, puntualmente en la planta industrial número 9, hubo un accidente en las primeras horas de la tarde del día de hoy y una persona lamentablemente fue calcinada en este incendio en un galpón muy próximo a la planta central. Bueno, en la tarde habían cuatro funcionarios que no eran funcionarios ni trabajadores de Conaprole sino que eran tercerizados. Estaban trabajando, vieron una luz, se aproximaron para ver qué era y efectivamente se trataba de fuego. Intentaron extinguirlo, no pudieron. Tres de ellos pudieron salir y uno de ellos, el hombre de 54 años que falleció, dio vuelta, por supuesto no sabe el motivo para qué los compañeros suponen que buscar sus documentos o del nerviosismo de la situación porque realmente el fuego era muy importante y bueno, y después lamentablemente no pudo salir. Rápidamente se hicieron presentes aquí en el lugar un equipo de bomberos, policía científica, el fiscal Rosa del departamento Canerones también vino para aquí a tomar las pericias y bueno, al momento el informe oficial no está establecido de, bueno, qué fue lo que comenzó el incendio y qué fue lo que ocasionó esta explosión. Pero si les parece, vamos a compartir la palabra que pudimos recabar junto con Ramiro Silva de un integrante del sindicato de Conaprole, Damián Peralta. No estaba el informe oficial al momento, no lo tenemos. En ese momento estaban almorzando, estaban retornando. La parte de la cuadrilla de Conaprole Montaje también estaba almorzando, pero no retornaba en ese momento, sí, esta empresa que es Vientos del Sur. Bueno, ahí ellos ingresan al lugar y una vez que están adentro ven un estallido que no está claro, no está definido ahora bien qué fue lo que fue. Ahí salen y este muchacho, Néstor Pereira, lamentablemente retorna, aún se desconoce el porqué, claro está, y bueno, no volvió a salir. Néstor era acá, de la ciudad, ¿de dónde era? Por lo que sabemos era de Montevideo, vivía en el barrio del Cerro, tiene una nena de 12 años, la viuda, la mujer había fallecido hace 3 meses y bueno, hasta el momento es lo que tenemos como para comentarles. Bueno, la empresa Conaprole también emitió un comunicado lamentando la pérdida de este funcionario de una empresa tercerizada y al momento la planta se encuentra parada. No hay funcionarios trabajando en el lugar, esto va a permanecer así, por lo menos por la noche de hoy, como lo comentaba el funcionario del sindicato de Conaprole, bueno, van a comenzar de vuelta las tareas en el lugar en la noche de hoy, pero van a estar parando cada una hora. Así que, Rosario y Miguel, estas son las novedades, las tristes noticias que surgen desde aquí, desde la planta industrial de San Ramón.